Los verdes campos que besa el sol son los testigos de todo nuestro amor Los verdes campos que guardan el calor mudos lugares que acaricia el sol Somos amantes y existe un amor Los verdes campos son mi canción Con ellos llevo los días de ilusión Un gran futuro forjado entre los dos Vamos unidos desde el principio al fin Somos amantes y existe un amor Al ver el sol con sus rayos de luz Limpios y tranquilos perderse en lo azul Triste sería, no llegará al final Todo el futuro, toda ilusión Somos amantes y existe un amor Los verdes campos que guardan el calor Mudos lugares que acaricia el sol Somos amantes y existe un amor